Princesita dulce de marfil Dueña de mis sueños juvenil La que pregonando amor es un día de abril Recuerdo por las calles arandil Una rosa roja para usted Roja como el ansia del querer Rosas y claveres, blancos, blancos de ilusión Y sigue la princesa en su pregón Un cariño y un claver para el ojal, para el querer El claver es la ilusión, mi corazón rojo punzón Ya la tarde va muriendo, el pregón me va siguiendo Un cariñito y un claver, solo es claver lo que quedó Un cariño y un claver para el ojal, para el querer El claver es la ilusión, mi corazón rojo punzón Ya la tarde va muriendo, y el pregón me va siguiendo Un cariño y un claver, solo es claver, solo es claver lo que quedó Un cariño y un claver Bueno, gracias, quiero decirles que ellos Tienen tantos compromisos que no paran ni los domingos Estos están acá, después tienen otro, pero está buenísimo Me encanta porque el Cuarteto del Amor tiene una historia Yo les quiero decir a la producción que un día tenemos que invitarlos Tienen que estar acá y nos tienen que contar Todo, cómo arrancaron Lo haremos ¿Dónde empezamos? ¿Empezamos en la calle? Sí, como siempre, seguimos en la calle ¿En serio? Seguimos en la calle Ahora Pero bueno, se transforma Hace 11 años, imaginate, hace 11 años que estamos desde Córdoba Viajando por todo el mundo también, imaginate Hicimos desde Europa, toda América Rápido, contame, sé que están con poco tiempo, pero contame Cómo empezó todo Con un sueño Pero cómo se hicieron masivamente conocidos Los descubrió alguien El primer día que tocamos en las calles de Córdoba Ya hubo un canal de televisión que nos cubrió No me digas Justo en el momento Estaba justo ahí ¿El destino? El lagarto show Capaz que lo conocés ¿El lagarto qué? Show Lagarto Juancho, me acuerdo Yo tengo 54, acuérdate ¿Te acuerdas el lagarto Juancho? El lagarto Juancho, sí Yo no me acuerdo del lagarto Date acá, se vio No, no me acuerdo de nada Pero después se hicieron Peores famosos Y después vinimos para acá, para Uruguay Hubo dos cuartetos funcionando simultáneamente También O sea, uno en Córdoba y uno acá Y a veces Inclusive hubo cuatro cuartetos funcionando Uno que estaba en Estados Unidos Uno aquí Uno en Córdoba Uno en Brasil Digamos, simultáneamente Gracias, chicos Gracias a vos Gracias a ustedes, por favor Ahí está Me despeinaste El aplauso grande para el cuarteto del amor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias